Intro Bomb y ma bills Bomb y ma bills Tomando batia esperando la molly Bomb y ma bills Yo las tengo tomo en el melee Me vien shame, reee Map the internacional bol achieving Canada Bomb y ma bills Hey, poppin' my pills Hey, poppin' my pills Hey, poppin' my pills Hey, tomando batia, picando la molly Poppin' my pills Yo la tengo tomando y moviendo el color Mundo mi drill Hey, poppin' my pills Hey, poppin' my pills Hey, poppin' my pills Hey, poppin' no, poppin' no Todo un patillado, venimos a dos Casa llena, trolley, as a mo Sago de cacería y un mangy mo Los ojos tan rojos como mi vlog En lo oscuro andamos, se siente mejor Ellos están roncando que de Christian York El mejor de los tuyos resulta el peor Poppin' my pills Tomando pastillas, me brillan los dientes El cuello me brilla, brillan todos los brillantes Esa pastilla, pa' sacarse fotos Está haciendo la fila, me brillan los dientes El cuello me brilla, brillan todos los brillantes Esa pastilla, poppin' no, poppin' no Poppin' no, poppin' no, poppin' no En nuestro punto cero, en nuestro punto En nuestro punto cero, en nuestro punto En nuestro punto cero, en nuestro punto cero En nuestro punto cero, en nuestro punto cero Libera, libera, la fecha libera Mi perla puerta adentro Hacen lo que quieran, si quieren, si quieren Maten los míos, ya no fío pa' pelear El polvo va fino más caro, lo delo es más caro Con kilo más caro, guste de dentro Chum, cátena puesta, hay que ojales Subiendo niveles, bajando la nieve Subiendo el kit Soy en Cacaroto, no olvides el beat Seguro y este plano de mí En el cuello colgado, son más de mí Todos los paganos, no es nada free Me gusta comer que los muevas así Ayer lo veo, está encima de mí Tengo los putines con ganas frías Yo ya fui en 3.0, vuelo y acelero Le tiro un mensaje, no me pone pelo Sicario, tu ganta, corriendo ligero Me tira tu novia, me tira tu cuero En un 3.0, vuelo y acelero Le tiro un mensaje, no me pone pelo El sicario, tu ganta, corriendo ligero Me tira tu novia, me tira tu cuero No conocen el fronteo, el maquinón En sentido de fuego Rilin, son más de mil de juegos Rilin, dígame, están hablando en serio No conocen, no conocen, no Siguen buscando las voces, yeah Y así hicieron mucho más de las doce Ya me conozco todas sus poses Su forma de actuar Sé que les gusta flotear A mí en la noche me gusta estar Ellos temblando para disparar Shooter, go Lice, ese go Dispara, dispara, veo to' la hueza Pastilla, sí que me pego En un 3.0, vuelo y acelero 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 Si no me pierdas No puedo dar No puedo dar Tengo una culona que perrea Y se cuelga en mi chin pa' mamarla Con todos los míos elevamos Demasi a la vara No puedo bajarla Mami, te prometí cosa Que no pienso en cambiarla Pronto vamos a juntar Los tickets, esos tiempos no tardan No es como ellos que tardan Mi éxito no tarda Tengo mi ángel de la guarda Los míos me cubren la espalda Me está le colgado en la falda Tiro la vereda a tu casa No quiere salir de tu cuadra Que tú eres un gato, no me cuadra Uh, uh ¿Qué quiere? Que tu cabeza se abra Punto está tratando con la cara Los míos vestidos de ropa cara De que el coche te esculpa la cara Toque con esto, ya le en la cara Jume viajo sin escala Dice que jala gatillo y ninguno jala Hey, yo no respira el money, no salta No tome que te da vuelta Mientras mueve el culo cuenta No baja la cuenta Me voy de ahí Baciando las cuentas que fuego Todo sigue En una conversa en el auto Wheel Con flores turques a la mano Un chip cargado en la mesa Un rojo en la pieza Tu brillo geno Claro que se tropieza Le prendemos fuego Todita sorpresa Botella en la mano Con gusto y me de Siempre supimos que hacer Picarro, café de der Picando, tomamos el Tú si en la bolsa, lulé Apuntan los diablo a tu fe Yo represento a mi barrio Lo joseo a to' como 50 cent Ella que me ve, porque lo que sí Porque me pegué y me enriquecí Con lo mismo ni, con los mismos perros Yo no le hago Fuck wannabe Y yo me jodí Ya la poste Y lo gané De lo que invertí Desde que corré Me divertí Fase 3 Me convertí Manejando en la peli A los Tarantín Yo no compro Ni su guachín Que no busco la pop Hoy we win Mi pato está loco Me quiere a mí No me puedo alcanzar No me puedo encontrar Yo lo voy a romper el coco Tengo una culona que perrea Y se cuelga en mi chin pa' mamarla Con todo lo mío Le vamos demasiado a la pala No puedo bajarla Mami te prometí Cosa que no pienso en cambiarla Pronto vamos a juntar los tickets O tiempo no tarda Nene 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 Ey Baje la pati con agua Whisky pa' la bo Esa perra se hizo agua Agua en mi cuello Mis perros hicieron plata Jarabe pa' la top Cadena solo yo lo displazo Yo lo liquido Baje la pati con agua Whisky pa' la bo Esa perra se hizo agua Agua en mi cuello Mis perros hicieron plata Jarabe pa' la top Cadena solo yo lo displazo Yo lo liquido Acida Boys Capsul Leon Mantenemos La llama prendida Entera de genética Tú mi blunt Te frenamos en el callejón Te matamos Yo no soy matón En el agua como Poseidón Estoy haciendo monedas en mi don Señor de la noche como don Te frenamos tu coche No pidas perdón Te re una copia Todo un clon Yo con mis hermanos Prendiendo un cañón Solo flores ricas Mi blunt Así se fabrica el millón Solo multiplico inversión Lo mío rollo volviendo la poción Te cortamos con la moto de agua Les esquimos con el esquí Aguati Pandera te quebró del macil Te confundo y te doy con la plastica Te ríes con su celestia Que no sale demasiado fácil Lo estoy moldeado en el cuello La cadena parece un oasis Baja en la patita con agua Whisky pa' la boca Esa perra se hizo agua Agua en mi cuello Mis pregos hicieron plata Jarabe pa' la tos Cadena de solo viola y plazo Yo lo liquido Baja en la patita con agua Whisky pa' la boca Esa perra se hizo agua Agua en mi cuello Mis pregos hicieron plata Jarabe pa' la tos Cadena de solo viola y plazo Yo lo liquido Uh, uh, uh Uh, uh Skitty big, 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 big 大, uh Tengo un panché nicotina con logos de Hello Kitty Diro codeina de nuevo dentro la Pretty Esa perra sabe que siempre anda pretty Sabes que tengo yo en el reloj Luna, clac, onda, clac, onda, clac Ya no sé, look it, I'm gonna be relaxed Tengo una pastilla en el box y en el paso la voy a tomar Tengo tres manos no tardes antes del show que yo no puedo ñoplar No cuenta que no tiene fin, fin, brillando a mil sin fin, mil mi camello Así se mueve el link, madrugada sin fin, Dios soy el que maneja la station Las del fin de que marcaron la legión, de los pocos que bancaron la presión Los reloj me preguntan el precio, con gente no hablo, hablo Ni solo parces, hablo con serpiente, no sé si me entienden, ando en busca de mi parte Hablo con serpiente, yo tengo la nota, yo quiero drogarse Mala espalda, serpiente, cuidado cuando corra, le cae picarte Ojo por ojo, corte y por parte, así se te arte Tengo un panche en nicotina con logo de Hello Kitty Tiro codeina de nuevo dentro de la pretty Esa perra sabe que siempre ando pretty Sabe que tengo yo en el reloj Es normal que el tropper señalen Quien no conoce todos tus males Es normal que el tropper señalen Quien no conoce todos tus males Le gusta el polvo Le gusta el polvo Le gusta el polvo Las naves en los reinos se quieren dispararte No se lo calles, sabes lo que quieres Lleven de más Lleven de más Te hicieron los doce Hicieron los doce Niño prodigio Hombre sin nombre Tengo un panche en nicotina con logo de Hello Kitty Tiro codeina de nuevo dentro de la pretty Esa perra sabe que siempre ando pretty Sabe que tengo yo en el reloj Ah, ah, ah POPPY MY BILLS POPPY MY BILLS Tomando batillas, picando la molly POPPY MY BILLS Yo la tengo a tomar ni moviendo el color Remove de mi drill POPPY MY BILLS POPPY MY BILLS POPPY MY BILLS POPPY MY BILLS Tomando batillas, picando la molly POPPY MY BILLS Yo la tengo a tomar ni moviendo el color Remove de mi drill Ey, poppy my pills, ey, poppy my pills Ey, poppy my pills Poppy no, poppy no, poppy no Todo empastillado, venimos al salto Casa llena, trolla y asamos Sago de cacería, de un manjimo Los ojos tan rojos como mi vlog En lo oscuro andamos, se siente mejor Ellos están roncando que de Christian York El mejor de los tuyos resulta el peor Poppy my pills, tomando pastillas Me brillan los dientes, el cuello me brilla Brillante, lo, lo, brillante zapatillas Pa' sacarse fotos, está haciendo la fila Me brillan los dientes, el cuello me brilla Brillante, lo, lo, brillante zapatillas Poppy no, poppy no, poppy no, poppy no, poppy no Libera, libera, la fe que libera Mi perla puerta adentro Hacen lo que quieren, si quieren, si quieren Más de lo mío, ya no fío pa' pelear Polvo, rofino, más caro, lo de lo es más caro Con kilo, más caro, gusta Ya de un tocho, mi cadena, puede que cojale Subiendo niveles, bajando la nieve Subiendo el kit Se encarga la auto, no al día el beat Seguro, ya está en la noche mía En el cuyo colgado, son más de mil Todos los patrónos, no es nada free Me gusta comer, que lo mueva así Ya lo rejota encima de mí Tengo unos putines con cargas frías Yeah, 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 yeah En 3.0 vuelo y acelero Le tiro un mensaje, no me pone pelo El sicario, tu ganta, corriendo ligero Me tira tu novia, me tira tu cuero En un 3.0 vuelo y acelero Le tiro un mensaje, no me pone pelo El sicario, tu ganta, corriendo ligero Me tira tu novia, me tira tu cuero No conocen el fronteo El maquinón, encendido fuego Rilinzo, más de mil juegos Rilin, dígame, están dando la miseria No conocen, no conocen, no Siguen buscando las voces Ya se hicieron mucho más de las voces Ya me conozco todas sus poses Su forma de actuar Sé que les gusta frontear A mí en la noche me gusta estar Ellos temblando para disparar P-P-P-P-P Shooter, go La hice ese go Dispara, dispara, veo T'al lado, esa pastilla Si que me pegó En un 3.0 me gustó En un 3.0 me gustó Si no me pego No me pego No me pego Tengo una culona que perrea y se cuelga en mi chin pa' mamarla Con todos los míos Con todos los míos elevamos demasiado la pala No puedo bajarla Mami, te prometí cosas que no pienso en cambiarla Pronto vamos a juntar los tickets Que esos tiempos no tardan No es como ellos que tardan Mi éxito no tarda Tengo mi ángel de la guarda Los míos me cubren la espalda Metales colgados en la falda Tiro la vereda a tu casa No quieres salir de tu cuadra Que tú eres un gato no me cuadra Uh, uh ¿Qué quieres? Que tu cabeza se abra Punto estás tratando con la cara Mío vestido de ropa cara De qué coche te esculpa la cara Toque con historial en la cara Jume viajo sin escala Dice que jala gatillo y ninguno jala Hey, yo no respira el money No salta No tome que te da vueltas Mientras mueve el culo cuenta No baja la cuenta Me voy de ahí Baciando las cuentas que fuego tú sigue En una conversa en el auto Will con flores turques a la mano Un chip cargado en la mesa Uh, yeah Un rojo en la pieza Tu brillo geno Claro que se tropieza Le prendemos fuego Todita sorpresa Botella en las manos Con gusto y mede Siempre supimos qué hacer Picarro, café de der Picando, toma, mover Tú si en la bolsa, lulé Apuntan los diablo a tu face Yo represent A mi barrio Lo joseo todo Como un ficticero Hey, yo que me ve Porque lo que sí Porque me peé Y me enriquecí Con lo mismo ni Con lo mismo perro Yo no le digo Fuck wannabe Y yo me jodí Y ahora la posté Y lo gané Todo lo que invertí Desde que corré Me divertí Fase 3 Me convertí Manejando en la peli A los Tarantín Yo no compro Ni su guachín Que no busque la popo Y we win Que el pato está loco Me quiere a mí No me puedo alcanzar No me puedo encontrar Yo lo voy a romper el coco Tengo una culona Tengo una culona Que perrea Y se cuelga en mi chen Pa' mamarla Con todo lo mío Elevamos demasiado La pala No puedo bajarla Mami te prometí Cosa Que no pienso en cambiarla Pronto vamos a juntar los tickets O tiempo no tarda No слова No No name No name Baja en la pátiz con agua Whisky pa' la bow Esa perra se hizo agua Agua en mi cuello Mis perros hicieron plata Jarabe pa' la to' Cadena solo yo lo displazo Yo lo liquido Baja en la pátiz con agua Whisky pa' la bow Esa perra se hizo agua Agua en mi cuello Mis perros hicieron plata Jarabe pa' la to' Cadena solo yo lo displazo Yo lo liquido Acida, boys, capsul, león Mantenemos la llama prendida Entera de genética, tú mi blunt Te frenamos en el callejón Te matamos, yo no soy matón En el agua como Poseidón Estoy haciendo monedas en mi don Señor de la noche como don Te frenamos tu coche, no pidas perdón Te era una copia, todo un clon Yo con mis hermanos prendiendo un cañón Solo flores ricas, mi blunt Así se fabrica el millón Solo multiplico inversión Lo mío robo volviendo la poción Te cortamos con la moto de agua Al esquí más con el esquí agua Tip, pa' la bandera Te quebró del macil Te confundo y te doy con la plastic Te ríe a cosas celestines Te conoce lo demasiado es fácil Los demonios de agua en el cuello La cadena parece uno así Paja en la patica con agua O no lo peor del macil Paja en la patica con agua O no lo peor del macil Esa perra se hizo agua Agua en mi cuello Mis perros hicieron plato Jara vez pa' la to' Cadena de solos viole y plato Toyota Legion 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 Toyota Legion